Hola a todos, mi idea para un video pensado en el día de hoy era para mandar un saludo navideño pero han pasado noticias inesperadas entonces esto se ha transformado Mark Taylor ha muerto con 80 años de edad él es considerado co-creador de lo que conocemos hoy como Masters of the Universe por eso para la gente que está muy pendiente de esto y es fan es un hombre que no necesita presentación es una noticia triste y claro por su familia pero yo quería tomarme unos pequeños minutos para homenajearlo, para agradecerlo y para celebrar su obra somos muchos los que pasamos mucho tiempo disfrutando y hablando de esto de las creaciones que salieron de la mente de esta persona sus diseños conceptuales son parte de una franquicia muy significativa para muchos y sus diseños y su trabajo más allá de todo ha permeado la cultura pop como muy pocos artistas logran hacerlo por eso mismo yo que me desempeño en el área creativa es que pienso que la meta de cualquier artista puede ser lograr crear algo que pueda trascenderlo a sí mismo y esta persona lo ha conseguido él en cierta forma, su obra va a vivir por siempre entonces él ha conseguido cierta forma de inmortalidad él lo logró, lo logró datos sobre su vida son conocidos pero yo quiero ocupar estos pocos minutos para agradecer y hacer una apreciación a su trabajo y hacerlo de forma directa, sencilla, sin internet revisando un libro que es como muchos, nos enteramos del trabajo de otros y lo revisamos porque queremos llevarnos una parte de eso entonces vamos con una pequeña revisión de lo que aportó este hombre para algo que sigue vigente 40 años después en el corazón de muchos partir por este diseño que fue uno de los que inició todo el primer He-Man esto después se suavizó a pedido de la productora para hacer algo un poquito más kit friendly me refiero a la amateur es bien, es hermoso, es bien Conan, me encanta acá tenemos otro diseño D-Man que terminó convirtiéndose en Skeletor es un hermoso diseño conceptual esto después se transformó en D-Man en Classics aquí una pequeña idea de Beast-Man Beast-Man se cambió para que pareciera menos Chewbacca pero este es uno de los diseños originales y este hermoso diseño el que es definitivamente He-Man sí este diseño es muy conocido y me encanta tenerlo aquí en papel estas son las cosas que iniciaron todos y acá tenemos un diseño conceptual, preliminar de Battle Cat utilizando la figura que ya se había pensado para producción y un Príncipe Adam cuando iba a ser, no iba a ser un alter ego sino que iba a ser un personaje distinto mucho más glamoroso espectacular los elementos básicos que vemos que salieron están ahí gacha, el escudo la pechera de esta armadura que no está este cuchillo que después se fue pero bueno, volvió y lo que yo más le agradezco me acompaña todos los días y creo que es el mejor villano si no está en el top 3 Skeletor aquí está su diseño de Skeletor que se llamó D-Man al principio pero bueno, terminación de Skeletor la historia de cómo fue concebido es conocida un tema un susto infantil que pasó a este hombre el concepto de un villano con cabeza de cráneo es universal ya universal ya nadie, nadie aunque no sea fan de nada ve esto y sabe exactamente de lo que estábamos hablando sabemos quién es y ser un artista que haber logrado plasmar esto es un logro que muy difícil muy difícil de concretar aquí al lado tenemos el diseño de el Malatarns preliminar la cantidad de detalles trabajados para enriquecer el personaje en este caso Malatarns es impresionante diseño también conceptuales de las guerreras femeninas bueno Dila y la Green Goddess acá en esta página está la propuesta para Beastman y el diseño preliminar de Merman todos los diseños aquí vienen con indicaciones y anotaciones el diseño conceptual de Ranman son todos estos diseños están plagados de detalles es muy rico muy muy agradable trabajar con algo tan desarrollado y que se ve se ve verídico se ve verosímil se ve funcional incluso y aquí la propuesta para Minifaces incluso con el concepto de la acción de cambiar de rostro están dibujadas las tres etapas y otro elemento hermoso que está en este libro es este diseño muy preliminar de lo que terminó después convirtiéndose en el castillo Grayskull es una pintura que se llama The Duel of Souls que sería como el refugio de los dioses o como la morada y aquí vemos creado por este hombre lo que después se desarrolló y terminó siendo el playset creo el playset más famoso y más reconocible de la historia es una obra vasta yo creo que podemos seguir disfrutando de este legado que ahora ya es inmortal de un hombre que inspiró a muchos niños que ahora somos adultos dedicándonos a distintas cosas de distintas edades y donde sea que él esté ahora me gusta pensar de que él está con los grandes conviviendo con los héroes y que su trabajo le valió que ahora consideremoslo él se ganó el título de amo del universo les quiero mandar un abrazo un saludo de feliz navidad un agradecimiento a toda la gente que ha compartido conmigo a largo de este tiempo nos vemos pronto hasta luego